En México se había acabado mucho el trabajo, entonces ya no era, no era bueno en ese tiempo. Y yo tenía las ganas de venirme a conocer para acá y así intenté, no vine la primera vez. Entonces, ok, les dije yo, cuando llegamos a México, les dije, hijos, vamos a estar aquí nada más un tiempito. Estamos aquí, aprendan su español, échenle ganas en su escuela, yo a lo mío, ustedes a lo suyo, pero vamos a regresar. Yo veía que mis hijos sí tenían ya capacidad, yo ya veía que ellos tenían sus habilidades, y yo veía que no íbamos a poderles dar nosotros allá lo que ellos iban a necesitar para cuando ya fueran grandes. Hubo personas que me dijeron, como que un buen consejo, los niños que son buenos para la escuela, dicen, aquí hay mucha ayuda para los niños. Y yo pienso que de ahí, que la escuela era lo número uno. O siempre es importante porque ser alguien, porque si uno no estudia, pues entre más conocimiento tenga, más se le va a ampliar el horizonte. Nosotros los trajimos, y ellos hicieron lo que yo les pongo a hacer. Sí, porque no, no, no el chiste es nada más entrar, sino terminar. O mi más grande deseo es ver a mis tres hijos graduados de la universidad. Ustedes siempre han estado con nosotros y nos han apoyado. Y yo sé que Iván y Kevin y yo estamos muy agradecidos por todo el trabajo. Y pues, es el diploma que está allá arriba, no hubiera estado aquí sin ustedes.